... Hola, buenos días. Vamos a ver, estamos en Cartagena, en el primer encuentro de Passport. Como podéis ver, tenemos aquí unas 200 mujeres que están trabajando en la colcha solidaria. La colcha solidaria es una colcha que se está haciendo por bloques. Los bloques que se están haciendo son estos, que se van a unir, que se están uniendo para hacer una colcha solidaria a favor de una ONG, que en este caso va a ser asido. A partir de este momento tenemos también aquí a la izquierda, tenemos un concurso de paños de cocina. El concurso de paños de cocina es totalmente anónimo, nadie sabe de quién es. Y además las personas que vengan de la calle, aunque no estén dentro de, también pueden participar en la elección. Cada paño de cocina tiene un número, allí al fondo se ha puesto una urna y se van echando todos los números. Y el paño de cocina que más números tenga será el paño de cocina elegido. A partir de aquí lo que tenemos es toda una exposición de trabajos que han hecho las señoras. Como podéis ver hay trabajos de todos los tipos que han hecho las señoras y los hemos traído aquí para que estén y los puedan ver las demás. Aquí tenemos un premio que se hizo a nivel europeo, que es esta colcha, que está hecha a mano entera. Y entonces es un premio que le han dado a la colcha. Todos los demás son trabajos que las personas traen para montar la exposición. Aquí ahora, como podéis ver, todo el mundo lo que está haciendo es meter dentro de la urna, dentro de la urna se están metiendo los números para el tema del paño de cocina. Todo lo que es el alrededor de lo que es el pabellón está lleno de tiendas con productos para trabajar el password. Todos, cada uno, hay personas que han venido, que son de aquí de Cartagena, hay personas que han venido de Murcia, han venido de Molina, han venido de Alicante y han venido también de Valencia. Cada uno se especializa un poquito en una cosa, pero todo relacionado con el password. Consiste en unir pequeños trocitos de tela para ir dándole forma para poder realizar como estrellas, flores, y todo tipo de cosas, pero uniendo pequeños trocitos de tela o grandes, seguro. Estamos haciendo password hace varios años y nos encanta coser. Y pensamos que íbamos a pasar muy buen rato en el primer encuentro de password de Cartagena. Y así es, estamos disfrutando de lo lindo, viendo trabajos que han hecho otras compañeras y cosiendo a nosotras una colcha solidaria para una ONG. Porque me encanta, me encantan las labores que hacemos, me encanta. La verdad es que aquí se trabaja con muchísima ilusión, hay personas de todas las edades, y bueno, y la persona que no sabe, la verdad es que en esta asociación se aprende muchísimo, muchísimo. Y bueno, y ahora mismo lo que estamos trabajando es un bloque de una técnica de patchwork llamado LockHab. Bueno, yo soy Pablo, trabajamos con la empresa de máquinas de coser Vernina. Vernina es una empresa a nivel de máquinas de coser con producción y fabricación propia. Trabaja mucho lo que es el tema del patchwork y por eso hemos venido a poder colaborar con lo que es tanto, con toda la que es la asociación de patchwork de Cartagena. La idea de hacer los encuentros es muy buena porque así nos reunimos de todos los lugares y podemos cambiar impresiones y cambiar ideas. Por supuesto, por supuesto, cada vez más, como se hacen los encuentros de bolillos por estas zonas y si no una vez al año, pues hacerlos, por ejemplo, a nivel locales, aparte de que se haga internacional, pero se podrían hacer a nivel de localidades para que se vaya conociendo mucho más. Gracias.